La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días ¿Cuál es la expectativa del partido? 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 La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 ¿Cuánto gana el Grado hoy día? 3-0, 3-0, 3-0 La Copa se va a Piura ¿Cuál es de quién? Gol es de Ronald Huaccha Nuestro goleador ¿Y el de quién? ¿Gol es de quién? Céspedes, Céspedes, Céspedes ¿El mejor equipo de Perú quién es? Mi Copa se va a Piura Una barra, una barrita Volveremos, volveremos Volveremos otra vez Volveremos a ser campeones En la Copa otra vez Volveremos, volveremos Volveremos otra vez Volveremos a ser campeones En la Copa otra vez Volveremos, volveremos Volveremos a ser campeones Volveremos, volveremos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!